Buenas tardes, licenciada. ¿Me escuchas? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal están? Buenas tardes. Una pregunta, licenciada. ¿El examen extemporáneo es para hoy o para el siguiente jueves? Para hoy. ¿Perdón, si no lo logré escucharlo? Para hoy. Para hoy. Si no tengo el volumen de mi micrófono, ahorita lo voy a poner. Es que no lo escucho casi nada. Hoy es el único día que lo hago. Mandó su solicitud a la coordinación. Santos Estuardo. Ah, bueno, que se cambie de máquina. Bueno. ¿Será que se me está en Estados Unidos? Sí, ahí está. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal están? Ustedes sí me escuchan con claridad, ¿verdad? Sí, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Se me escucha. Yo soy el que tengo problema, Ligna, disculpe. Creo que mi teléfono no funciona bien. ¿Qué se hace el examen? Porque solo hoy lo hago. Ah, bueno. Ya no hay tiempo. Y si presentó solicitud. Buenas tardes. Solo en la sección C hay cuántas solicitudes. Pero por claro, dos. Dos solicitudes nada más. Y dos. Bueno. Tiene que tener solicitud y el motivo de la razón por la cual no se examina el trabajo. ¿Por qué motivo no se llegó tarde? Eso sí, no, licenciada. Lo tiene que hacer. Es que ustedes, desde que ingresaron a la universidad, a la Facultad de Derecho, tuvieron que haber leído el reglamento. Porque ustedes tienen que aplicar las leyes universitarias. Entonces, tienen que cumplir con los requisitos, joven. Si no, ¿qué estamos estudiando? Las leyes son para cumplirse, no para que estén de adorno, ¿verdad? Vale. Entonces, hoy vamos a ver el tema de la tutela. ¿Qué es la tutela? En una clase anterior vimos lo que era la patria potestad y eso sí ya se les evaluó, lo relativo a la patria potestad. ¿Se recuerdan? ¿Qué es la patria potestad? Hola. Ya vinieron. ¿Me escuchan? Desconectame a los que están platicando. Bueno. Les quiero pedir un favor. Yo sé que muchos tal vez ya están cansados de las clases y ya no quieren recibir clases. Pues no hay problema. El que no quiera recibir clases, simplemente desconectese y déjenos trabajando con los que quieran recibir clases, con los que quieran oír la explicación. ¿Sí? Si ya después que ya descansaron quieren oír el video, pues yo lo coloco en Classroom para que lo oigan tranquilamente. Los que no pudieron en su jornada ver la clase. Pero por favor no estén interrumpiendo porque entonces yo ya no puedo explicar el tema. Y yo sé que muchos de ustedes sí tienen interés en aprender algo, ¿verdad? Entonces, por favor, hagamos eso. Bueno. Entonces, el tema de hoy es el tema de la tutela. En clases, en una clase anterior ya vimos el tema de la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Eso ya lo evaluamos. Es la potestad que tienen los padres a los hijos. Y es el derecho y también el deber que tienen los padres de cuidar a sus hijos. De educarlos, de corregirlos con medios prudentes de disciplina para en su formación, en su educación, ¿verdad? Para que sean unas personas que puedan estar dentro de la sociedad y que tengan una convivencia lo más normal que se pueda, ¿verdad? Entonces, para eso es el ejercicio de la patria potestad. ¿Quién tiene la patria potestad? Los padres biológicos o bien el padre adoptivo, ¿sí? Ellos son los que tienen el ejercicio de la patria potestad. El que está a cargo de la guarda y custodia de sus hijos. Quien tiene a su cargo la protección de sus hijos tiene el ejercicio de la patria potestad. Entonces, ¿qué tenemos en la clase de hoy? Hoy tenemos lo que es la tutela. La tutela tiene las mismas funciones de la patria potestad. Con la diferencia que quien la ejerce no son los padres biológicos. La tutela se da en aquellos casos en que los menores ya no tienen sus padres biológicos. Ya fallecieron los padres biológicos. O bien los padres biológicos perdieron el ejercicio de la patria potestad. Y un juez de familia se lo asigna a otra persona que no es su padre. Pero va a tener a cargo el cuidado de uno o los menores que queden bajo esta protección de la tutela. ¿Y quién hace el nombramiento? Lo hace el juez. Por ejemplo, en el caso de que fallecieran los padres de unos menores en un accidente de avión. ¿Verdad? Se cayó el avión y se murieron y hubo un accidente. Entonces, los menores necesitan que otra persona esté legalmente a cargo de ellos. No de hecho, sino legalmente. ¿Y cómo lo hacen legalmente? A través del nombramiento que va a hacer un juez de familia y que en base al estudio que tienen en un expediente, se arma un expediente, un proceso. Y en base a ese estudio, establece qué persona le da el nombramiento del juez o la jueza de familia para que tenga legalmente bajo su cuidado a un menor. Y va a tener las mismas funciones de la patria potestad. Que es el cuidado, la protección del menor, la educación del menor, también va a poder administrar los bienes que pertenecen al menor, cuidar esos bienes, utilizarlo para el sostenimiento del menor. En fin, todas las funciones de manera similar a la tutela, a la patria potestad, lo tiene la tutela. Y vamos a ver en la presentación que hay varias clases de tutela. Las clases de tutela están establecidas en el Código Civil. Pero yo en la presentación les voy a hacer una explicación de lo que es la tutela para que lo entendamos bien y luego conversamos. ¿Verdad? Si no hay ninguna pregunta, puedo iniciar ya la presentación. Iniciemos la presentación y después conversamos. En la clase anterior, platicamos respecto a la institución de la patria potestad. Recordamos que corresponde al cuidado y protección que los padres confieren a sus hijos, los padres biológicos o bien los adoptivos. Hoy vamos a ver lo relativo a la tutela. ¿Qué es la tutela? Es esa institución que tiene por objeto también la custodia y protección de la persona y bienes de los menores o bien incapacitados. Pero el requisito fundamental de esta institución es que son aquellos casos que no están sujetos a la patria potestad. La institución que sirve para la guarda, protección y representación de los menores o bien de los que se encuentran en estado de incapacidad que no están sujetos a la patria potestad, actúa lo que es la tutela para representarlos legalmente y por supuesto también para la administración de su patrimonio, de los bienes que poseen los menores o incapacitados. O sea que la tutela funciona cuando no hay patria potestad, por diversas causas, ya sea porque los padres biológicos han fallecido o bien porque han perdido el ejercicio de la patria potestad. Entonces, a través de la tutela, continúa la custodia y cuidado de los menores de edad o incapacitados porque ellos no cuentan con los padres biológicos facultados para el ejercicio de la patria potestad. O sea que esta institución corresponde a su funcionamiento cuando no hay patria potestad. ¿Y cuáles son los elementos de la tutela? El tutor, el protutor y el pupilo. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Quién es el tutor? Es la persona que está a cargo del ejercicio de la tutela. Y requiere para realizar la función que la persona cumpla con condiciones de capacidad plena y moralidad. Es nombrado conforme el artículo 219 del Código Civil. ¿Quién lo nombra? Un juez o bien los propios padres a través de un testamento. ¿Quién es el protutor? El protutor es la persona que se encarga de velar por el recto ejercicio de la tutela. Es la persona que vela por el fiel cumplimiento de la labor que realiza el tutor. Y debe cumplir con las mismas condiciones que se requieren para ser tutor. Que son la capacidad plena y la moralidad principalmente. El protutor interviene en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. La designación del protutor se hace en la misma forma que la del tutor, sea a través de juez o bien a través de testamento. Puede recaer en parientes del pupilo o en otras personas, siempre que reúnan las condiciones de notoria honradez y arraigo. Sus obligaciones se encuentran reguladas en el artículo 305 del Código Civil. ¿Y a qué se refiere? A que vela por el recto ejercicio de la tutela va a estar siempre atento a las necesidades del menor o incapacitado y que los bienes que está manejando el tutor respecto al pupilo estén en un correcto manejo. ¿Quién es el pupilo? ¿Quién es el pupilo? Es el menor de edad o bien incapacitado que está sujeto a la tutela. Y en este caso es porque ya no tienen padre. Entonces el pupilo es ese menor de edad que está bajo la protección de esta institución que es la tutela. ¿Cuándo las personas necesitan estar sujetas a tutela? Esto nos lo dice nuestro Código Civil. En el caso del menor de edad que no se halle bajo la patria potestad, los menores cuando los padres han fallecido o han sido privados de la patria potestad. Y en el caso de mayores de edad, son los declarados en estado de interdicción, si no tuvieran padres. Para ello es necesaria la existencia de una sentencia que declare la incapacidad de la persona y en esa sentencia se nombrará quién es el tutor. Hay varias clases de tutela. Tenemos la tutela especial. Esta surge cuando surge conflicto de intereses entre los hijos sujetos a la misma patria potestad o entre ellos y los padres. El juez va a nombrar un tutor especial. Hay tutela testamentaria. Esta clase de tutela se instituye por testamento que ha dejado el padre o la madre sobrevivientes para los hijos que testen bajo su patria potestad. O sea que la tutela testamentaria es aquella en la cual los padres cuando están en vida dejan plasmado en una escritura pública que se llama, que se hace constar un testamento, a quien confían el resguardo de sus hijos porque los padres que tenían la patria potestad ya no pueden continuar haciendo. Pero lo dejan plasmado en este documento que se llama testamento. La tutela legítima es la que se confiere a los pacientes, a los parientes del menor cuando no están sujetos a patria potestad. La tutela legítima la tienen los familiares, pero la ley establece en el artículo 299 en qué orden, en qué cercanía de parentesco el juez otorga lo que es la tutela legítima. En primer lugar dice el abuelo paterno, en segundo el abuelo materno, el tercero la abuela paterna, en cuarto lugar la abuela materna, en quinto a los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferidos los que procedan de ambas líneas y entre estos el de mayor edad y capacidad. Pero en todo caso, el juez de familia, cuando otorga una tutela legítima, siempre ve el interés del menor, donde el pupilo se va a encontrar en mejores condiciones, donde él se siente más a gusto, donde se adapta de mejor manera, todos sus aspectos psicológicos, sociales, económicos, los va a evaluar el juez de familia previo a otorgar la tutela legítima. En este tipo de tutela se pone especial atención a la situación parental del tutor con el pupilo. Los juzgados de familia previo a otorgar la tutela hacen el estudio correspondiente de la relación del menor con los familiares y su adaptación, sobre todo para tener la mejor decisión sobre el bienestar del menor. Recuérdense que está el convenio de la Haya. El convenio de la Haya, del cual el Estado de Guatemala ha aceptado los compromisos de cumplir con este convenio, está el aspecto de que el interés del menor es lo que prevalece en estas decisiones del derecho de familia. La tutela judicial es cuando el nombramiento lo realiza el juez competente cuando no hay tutor testamentario ni hay legítimo. O sea, no dejaron dicho los padres en un testamento, ni hay parientes que puedan hacerse cargo de un menor o de un incapacitado. Su objeto es la protección del menor y esto se encarga a una determinada persona que aunque no sea pariente, la ley a través del juzgado de familia se le otorga la guarda y custodia. Por ejemplo, podría ser el caso de que sea un maestro o que sea la mejor amiga de la que fue la madre del menor o la madre espiritual de un menor, entonces la ley establece esa facultad del juez de poder decidir a qué persona se encarga la tutela judicial de un menor. Y la tutela específica es cuando hay conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela. El juez nombra un tutor específico para cada uno de los pupilos para que se resuelvan los conflictos existentes entre ellos. La tutela legal está regulada también en nuestro código civil y es la que tienen los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social que acogen a menores o incapacitados. Son tutores y representantes legales de los que ingresan a un establecimiento de protección desde el momento que llegan. Y su cargo no necesita discernimiento, o sea, no necesita un nombramiento específico de juez, sino simplemente por ser el director de un establecimiento, un hogar para los menores o incapacitados. La ley le confiere ya la representación legal de la persona que ingresa. El nombramiento realizado por juez, ya que por el solo hecho de ocupar el puesto de director, asume la responsabilidad de ser tutor legal de todos los menores que ingresaron al hogar o establecimiento a cargo de su resguardo. Capacidad para ser nombrado tutor y qué prohibiciones hay. La capacidad para desempeñar el cargo de tutor o protutor es la que se encuentra en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y debe ser mayor de edad con plena capacidad de obrar. No debe estar dentro de las prohibiciones que regula nuestros artículos 214 y 215 del Código Civil. ¿Y a qué se refieren? Brevemente les menciono solo unos casos. Que no haya sido penado por delito, o sea, no se haya dictado una sentencia en contra de la persona y que lo hayan condenado por haber cometido algún delito como robo o hurto, por ejemplo. Removido por otra tutela, que no haya sido, le haya encontrado una causal por la cual lo removieron de otra tutela. Que sea ebrio con su etudinario, porque eso definitivamente no favorecería al menor. Y acreedor o deudor del menor, que no existan deudas entre ellos, ni a favor ni en contra. Atribuciones del tutor. A ver, hacer inventario de los bienes del menor incapaz o incapacitados sujeto a tutela. O sea, desde el momento que le es dado el nombramiento de tu tono, debe ser un inventario, un activo y un pasivo de los bienes. ¿Qué valores tiene cada uno de los bienes que va a administrar del pupilo? Y dependiendo de esos valores que se establecen en un inventario, tiene que constituir una garantía. Con los cuales el menor será protegido respecto a la administración de sus bienes por parte del tutor. Porque tiene que existir una garantía prestada a poder. Salvo que, por ejemplo, en un testamento, que lo dejó dispuesto alguno de los padres del menor. Y le haya encomendado la tutela testamentaria. Y si lo liberó del cumplimiento de la garantía. La ley acepta la voluntad del testador y ya no le pide la garantía. Administración de bienes del pupilo debiendo llevar contabilidad comprobada de la manera en que está manejando los bienes. Sujeto a rendición de cuentas y para dar en garantía algún bien, debe contar con la autorización judicial previo a realizarlo. Porque, como mencionaba en la clase anterior, se tiene que contar con autorización de juez para hacer cualquier escritura relativa a los bienes del menor. Tiene que haber rendición de cuentas sobre la administración de los bienes que se han hecho del pupilo. Hay una rendición de cuentas previo a la entrega de los bienes al menor cuando ha cumplido ya la mayoría de edad. Pago de honorarios al tutor. El servicio que presta al tutor no siempre es gratuito porque nuestra ley establece un arancé para pagarle sus honorarios por la administración de los bienes. Entonces, dice el artículo 340 que el protutor y el tutor tienen derecho a recibir pago por el buen trabajo que realizaron o acerca de la guarda y custodia del menor. El arancé fijará un porcentaje para cobrar sus honorarios entre el 5 y 15 por ciento anualmente, dependiendo de las rentas o productos de los bienes del menor. En caso de una mala administración y es removido por su culpa, no tendrá derecho a retribución al buen. El ejercicio de la tutela está sujeta a la finalización, a la fiscalización de la Procuraduría General de la Nación. Como va a administrar bienes del menor, tiene que ser cuidadoso en ese manejo de los bienes y la Procuraduría General de la Nación puede intervenir en cualquier momento cuando se está en algún riesgo respecto a la administración de los bienes. Por eso dice aquí que es la Procuraduría General de la Nación la encargada de fiscalizar y controlar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de los tutores y protutores. En caso de incumplimiento grave o reiterado en sus funciones, también será removido de la tutela y protutela. Los que demuestren negligencia, ineptitud o infidelidad en el desempeño del cargo están totalmente sujetos a ser removidos. Los que incitaren al pupilo a la corrupción o delito, los que emplearen maltrato en el menor, los que a sabiendas hayan cometido inexactitud en el inventario, omitiendo bienes o créditos activos o pasivos, y los que se ausenten por más de seis meses del lugar que desempeñaban la tutela o protutela. O sea, que haya abandonado el cuidado y protección del menor. ¿Y en qué consiste la extinción de la tutela? Cuando es recuperada la patria potestad por parte de los padres, por supuesto se va a extinguir la tutela, porque entraría a funcionar nuevamente la patria potestad. Cuando cesa la minoría de edad y el pupilo adquiere ya su mayoría, su capacidad de ejercicio, y entonces en ese caso ya no estará sujeto a la tutela, porque termina la tutela o bien la patria potestad. Cuando el pupilo es adoptado por el tutor, deja de existir la tutela, ya que el padre adoptivo adquiere la patria potestad, igual que lo mencionaba anteriormente. Por sentencia, que ponga fin al estado de interdicción y la persona es mayor de edad. ¿Y cuándo el pupilo o tutelado fallece? Por supuesto, ahí se da término a la tutela. Y muchas gracias. A continuación vamos a conversar. Bueno. ¿Qué diferencia han encontrado entre patria potestad y tutela? Vamos a ver quién me puede decirlo. ¿Qué diferencia hay entre patria potestad y tutela? Buenas tardes, licenciada. ¿Una diferencia podría ser de que la tutela es remunerada? Muy bien. La tutela es remunerada. Perfecto. Esa es una diferencia muy importante, sí. ¿Qué otra diferencia? ¿Qué otra diferencia? La tutela es establecida también por un juez y la patria potestad ya es por derecho de los padres. Por el simple hecho del nacimiento del menor, los padres solo con la certificación de nacimiento acreditan que son los padres biológicos del niño y por lo tanto en cualquier lugar tienen que darles el reconocimiento del ejercicio de la patria potestad en representación de sus hijos. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, Daniel. Licenciada, otra diferencia. ¿Sí? Que puede, pues, aunque no sea legal, pero puede abandonar la tutela. Puede ser abandonada la tutela. Sí, pero tiene que hacerlo también judicialmente, porque el menor no puede quedarse sin representante legal. No es solo así. Eso se hace un nombramiento judicial. Imagínese una resolución judicial que le da el nombramiento. Si una persona, de hecho, abandona el ejercicio de la patria potestad, lo pueden demandar, ¿verdad? Por el abandono y compromiso que asumió ante la justicia. Sí, tienes razón. Y la verdad es que el menor tiene responsabilidad, ¿verdad? A nadie se le obliga a aceptar el compromiso de ser tutor. ¿Quién está a interrumpir? A nadie se le puede obligar a que por fuerza tiene que aceptar el nombramiento de tutor, ¿no? Si la persona no quiere asumir ese compromiso, pues, no lo acepta y se excusa. Y buscarán otro familiar u otra persona que sea a cargo del menor. Y si no tiene familiares el menor, no hay quien sea a cargo del niño o del incapacitado. Entonces, entraría a un centro de asistencia social. Ya a cargo del Estado. Porque yo les he dicho que, según la Constitución Política de la República de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación, en representación del Estado, es el que debe velar por la protección de los menores y de los incapaces. Por eso es que en los procesos legales en que intervienen intereses de los menores, siempre se le da una audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que resguarde el derecho de un menor, ¿verdad? En los juicios. Entonces, ¿qué sucede? Si hay un menor que no tiene papás, que no tiene parientes, que se hagan cargo de él, es el Estado el que ingresa a un establecimiento del Estado o bien un establecimiento privado que da esta asistencia social de los que están legalmente registrados, ¿verdad? Y se hace cargo del cuidado y protección del menor. Pero para ello, un juez dicta una resolución donde autoriza el ingreso del menor o del incapacitado a ese establecimiento. No es así de hecho, nada más. No, lo tienen que presentar ante un juez de menores. La competencia es de los juzgados de menores. Y el juez es el que dicta la resolución y el representante legal de la institución. ¿Se recuerdan cómo? ¿Qué clase de tutela es esa? De lo que acabamos de ver. Hay varias clases de tutela. ¿Tutela judicial? ¿Judicial? No, no se llama judicial. ¿Legal? Legal según el artículo 308 del Código Civil. Vean su ley. Todas estas clases de tutela están reguladas en el Código Civil. ¿Sí, Marisa? Mirza, perdón. Mirza, quería preguntar algo. No, licenciada, disculpas que sin querer toque. Está bien. Entonces, veamos nuestro Código Civil, que es importante que la presentación, como vean ustedes, todo proviene de los artículos que regula la propia ley, ¿verdad? Nuestro propio Código Civil, que nos habla de la tutela. Ustedes tienen que leer del artículo 293 al artículo 341 del Código Civil. Tienen que leer todos esos artículos. Edgar René, ¿usted sí quiere preguntar? También. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Conforme al artículo 308 de tutores legales, ¿verdad? Que usted nos da la explicación que son los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social. En este caso, a las personas que, me imagino que la PGM recoge y lleva a estas, no sé si estoy bien mencionar así, casa hogares. Y en esas casa hogares, cada niño que llevan, ¿cada niño tiene tutor, licenciada? No, es el director del centro, el responsable de todos los niños que están en el centro. Por eso el hogar seguro y todo eso. Ajá. Hubo proceso. Ay, creo. Contra los directores, ajá, todavía. Proceso legal contra los directores. Sí, porque aquí dicen los directores o superiores, o sea, los que están abajo del director también. Pueden ser los directores. Sí, los, sí. Ok, gracias. El responsable es el director del centro. O sea, cuando asumen un compromiso, ese es un cargo público, ¿verdad? Pero es un cargo público en el cual la ley le confiere, incluso cuando encuentran a un menor porque un bebé, por ejemplo, no tiene nombre, no se sabe quiénes eran los padres biológicos, el mismo director del centro hace la inscripción en el registro civil y le pone un nombre y apellidos como él lo desee, ¿verdad? y lo pone en representación del establecimiento y le hacen su asiento de nacimiento a ese niño y va a parecer hijo de padres desconocidos, ¿verdad? Pero legalmente es aceptable que el director del centro haga la inscripción registral. Gracias, licenciada. Muy bien, mamá. Y así es. Licenciada, perdón, en este caso... ...es verdad, sí. En este caso a los niños que el director les pone el nombre, ¿qué apellido...? Él pone en los nombres. Está facultado para elegir un Rodríguez, un Pérez, un López. Ah, ya. Porque como es hijo de padres desconocidos, no se sabe cuál es el apellido paterno o materno que le correspondía al niño. No se sabe la procedencia del niño. Pero como tiene que legalizarse su asiento de nacimiento, su inscripción, ¿verdad? Entonces ellos son los que lo hacen, los directores del centro. El registro civil les acepta la inscripción. Además de los registros internos que tienen esos establecimientos, como fotografías, huellas del piecito, en fin, del niño que encontraron. Perdón, ¿quién levantó la mano? Disculpe. No, ya no. Bueno, entonces, sí, Judith Herrera. Disculpe. La tutela específica, me quedo dudas que no nos está muy bien. La tutela específica es cuando hay conflicto de intereses entre los pupilos. ¿Qué sucede en la tutela específica? Esto se da en aquellos casos donde hay una herencia, hay bienes, y hay varios menores de edad. Y cuando existe conflicto de intereses entre los pupilos, puede hacer el caso que uno de los menores no está contento con el tutor, por ejemplo, y ya tiene una edad donde puede expresarse. Entonces, cuando hay conflicto de intereses, se están peleando, ya sea por los bienes, porque no está con, el menor no se adapta a la familia donde lo pusieron a vivir, no se lleva bien con el tutor, o el menor dice que el tutor lo trata mal, que no lo quiere, o en fin, ¿verdad? Cuando hay esa clase de problemas, entonces, esto llega a los jueces de familia. Y los jueces de familia pueden establecer que aunque sean hermanos, el menor lo puede poner a cargo de otro tutor. Se hace el estudio, ¿verdad? Porque en los juzgados de familia hay psicólogos, hay trabajadoras sociales que hacen tanto entrevista al menor como la visita del hogar donde vive, de las personas que están cuidando a esos menores. Y si el menor realmente no se siente bien ahí, tiene problemas de adaptación a esa familia, pues se hace el estudio con qué persona puede estar mejor ese niño. Siempre aplicando los principios de la AIA que les mencionaba yo, se busca lo mejor para el menor. ¿Cuáles son las condiciones más adecuadas para que el menor se sienta bien y pueda desarrollarse de mejor manera? Edgar René Morales, buenas tardes. Sí, licenciada, conforme a la tutela legítima que dice que tenemos que dar un orden, ¿verdad? Que al principio está con el abuelo paterno. ¿Qué pasaría entonces, licenciada, si, ejemplo, el niño o la persona no se lleva bien con el abuelo paterno, digámoslo así, y tampoco quiere estar con los maternos? ¿Quién podría solicitar a él, en este caso, un tutor específico si él no quisiera estar con nadie de la línea o de la familia? Le hacen el estudio, porque los seres humanos necesitamos estar donde mejor se encuentre. Imagínense que sea un menor de edad que recientemente perdió a sus padres. ¿Cómo se va a encontrar emocionalmente ese niño? Y que lo obliguen a vivir, por ejemplo, con los abuelos con los que no, ni los conoce, por ejemplo, que fueran los abuelos paternos que ni siquiera los visitaban, ni siquiera lo conocen, pero hay una tía que sí los frecuentaba y con quien se sentían más afines, ¿verdad? Entonces, los jueces de familia estudian eso. O sea, las decisiones de los seres humanos en materia de familia siempre intervienen incluso especialistas para el trato de estos casos, ¿verdad? Que le dan los informes correspondientes, los estudios, incluso los propios jueces se involucran en ver realmente qué es lo que está pasando en el caso para poder resolver qué es lo mejor de niño. O sea, que una tía puede ser una tutora específica, licenciada. Sí. Ok. Sí, legítima. Cuando son parientes, son tutores legítimos. Ahora bien, tutela específica es cuando hay el problema entre los hermanos y no quieren estar con el mismo tutor, por ejemplo. Entonces, se puede solicitar que tenga un otro tutor aparte. lo que más es un menor, ¿verdad? Podría decir, por ejemplo, que fuera un menor de unos 15 años, ¿verdad? Cada circunstancia familiar es tan diferente. Entonces, podría decir el que tiene 15 años, no, yo recuerdo que mis papás no se van bien con mi abuelo, o mi mamá no se va bien con mi abuelo y yo por eso no quiero vivir con mi abuelo y no quiero vivir con él. Entonces, habrá que ver esa situación y dónde va a estar mejor el menor de edad. Por lo menos hasta que llega a la mayoría de edad. Ya en su mayoría de edad ya es libre de decidir con quién va a vivir y también es libre de exigir el rendimiento de cuentas sobre los bienes que le corresponde. Que hayan dejado los padres, ¿verdad? O que estén a nombre de ellos porque muchas veces los menores de edad también tienen bienes a su nombre. Que los van a administrar los tutores, ¿verdad? Porque ya no tienen sus papás. Pero, al cumplir la mayoría de edad pueden pedir rendición de cuentas. Porque ya tienen ¿en qué clase de capacidad? De ejercicio. Capacidad de ejercicio. Entonces, por ellos mismos pueden solicitar la rendición de cuentas. Así es. En materia de familia se ven unos casos tremendos, tremendos, sobre todo cuando hay bienes de por medio es algo muy complicado. Muy complicado. Pero, afortunadamente, tenemos que en los procesos de familia los jueces se involucran mucho para poder encontrar realmente cuál es la realidad del caso. Y también tenemos a la Procuraduría de Derecho, Procuraduría General de la Nación, que debe proteger los intereses del menor. los menores no están solos. En una clase anterior me hicieron un comentario que un menor de edad se quedó sin sus bienes porque quien lo representaba no lo hizo bien y le robaron sus bienes y lamentablemente no eran derecho a propiedad sino derechos posesorios. Entonces, le arrebataron lo que era de sus padres, ¿verdad? Ahora solo se lo cuentan pero no hubo quien lo representara legalmente y de manera correcta ni que reclamara los derechos de ese menor. Todo lo perdió. Más bien no le ayudaron a conservar lo que le pertenecía. Y Blanca, Elizabeth. Licenciada, perdone, ¿cuál sería la diferencia entre la tutela específica y la tutela especial? Es que no me quedó muy claro. Mira, lo que es la tutela específica es cuando hay varios pupilos sujetos a la misma tutela. Entonces, cuando hay conflicto, leamos en la ley, tutela específica. está en el artículo 268, recuerda. Vamos a ver. Veamos el artículo 268. Dice, tutor especial, si surge conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Sí, para proteger al menor. O sea, el menor tiene conflicto de intereses. Puede ser que al menor lo heredaron, por ejemplo, los abuelos y tiene bienes, ¿verdad? Entonces, esos bienes le pertenecen solo a una persona. ¿Sí? Y entonces, ahí hay conflictos de intereses, ya sea patrimoniales o de otra índole, ¿verdad? Que le afecten al menor. Entonces, la ley se puede pedir legalmente una protección solo para ese menor. Para protegerlo en sus intereses. ¿Sí? ¿Cuál es la otra que me decís? La tutela específica. La tutela específica. Esa está regulada en el artículo 306. Leamos el artículo. Leamos lo que dice la ley. Dice tutores específicos. Cuando hubiere conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, después les nombrará tutores específicos. sí. Es lo mismo de lo anterior. Sí, es lo mismo. Sí, verdad, no hay diferencia. Específica y tutela especial es lo mismo. Es lo mismo. Cuando hay conflictos de intereses entre los menores, ¿verdad? Entonces, se le protege a cada uno. Cada uno tiene derecho a tener su propio tutor. Es lo mismo. Vimos que la norma está igual, ¿verdad? Tenemos lo que es la tutela testamentaria. Esa es fácil, ¿verdad? ¿Qué es la tutela testamentaria? ¿Cuándo se asigna una tutela testamentaria? Cuando han otorgado testamento. ¿Y cuándo se asigna efectos? Es la voluntad de los padres que quedó escrito en un testamento. ¿Y cuándo va a surtir efectos? ¿Cuándo se va a empezar a aplicar? ¿Cuándo estos fallecen? En el momento que ya no estén los padres. Muy bien, hasta que fallecen los padres va a surtir efectos la tutela testamentaria. ¿Y si es tutela testamentaria? Sí. Y si es tutela testamentaria prevalece la voluntad de los padres siempre. Bueno, entonces una consulta, si prevalece la voluntad de los padres y se ve que hay algún conflicto que el pupilo en este caso pues no quiera estar con quien sus padres con con la voluntad de sus padres ya se convierte en una tutela especial, ¿verdad? Sí, ya el juez decidirá si realmente los argumentos y el caso lo amerita, ¿verdad? Tienen que analizarse la situación específica del menor y lo que los padres manifestaron en su voluntad. Pero digamos que hubiera una tutela testamentaria quedó establecido en el testamento pero los abuelos quieren al menor y que no se cumpla con lo que dice en el testamento el juez siempre va a establecer lo que el testamento diga aunque los parientes los familiares no estuvieran de acuerdo ¿verdad? Si los padres decidieron que la tutela de su hijo se lo dejan a una amiga por ejemplo entonces esa es la que va a prevalecer a la hora de existir un conflicto tienen que aceptar la voluntad de los papás que manda no es evocable la tutela testamentaria es la voluntad de los de los papás siempre prevalece la voluntad de los testadores sobre todo si eso beneficia al menor salvo que hayan pruebas de que la persona no es idónea para cuidar a los menores blanca elizabeth licenciada en el caso de la tutela judicial que dice que puede ser nombrado por el juez a un maestro a una marina en fin si si cuanto decide esto el juez y no y no la tutela legal digamos no mandarla a una institución en que caso digamos bueno yo conocí un caso de de una señora que no era familiar no era no había vínculo de consanguinidad ni afinidad ni ningún vínculo de parentesco verdad ya vimos el parentesco la en la clase anterior entonces esta señora la mamá de la niña llegó a alquilarle una habitación verdad y ahí ahí tenía a su hija la señora pero de ahí la señora pues tenía muchos problemas en su vida y decidió dejar a la niña con la dueña de la casa donde ella había alquilado una habitación y se fue y dejó a la niña entonces la señora la dueña de la casa dijo y ahora qué hago con la bebé verdad y la verdad que se encariñó con la niña le dio ternura a la niña y dijo no la criatura necesita protección y la la empezó a cuidar de hecho pero de ahí se dio cuenta que no podía sólo tener a una niña de hecho tenía que legalizar legalmente que ella tenía esa niña imagínense la podían acusar que ella se había robado la niña o algo verdad entonces ella no tenía ningún documento como para poder ya inscribir a la niña en el colegio o en una escuela y siempre pedían documentos entonces la persona buscó un abogado y el abogado le dijo hay que presentar a la niña ante un juez de menores y que el juez de menores legalmente le conceda la la tutela judicial del cuidado y protección de esa niña y así se hizo y así se así ya surtió los efectos legales verdad hay personas que de hecho dice ay que me deje el niño aquí yo lo cuido se encariñan con el niño el niño crece ya identificándolos como su familia y no son su familia y en fin y el niño va creciendo ya es ya hay cariño ya le se han dedicado el cuidado del niño de repente aparece la mamá y se lleva el niño entonces es un problema emocional psicológico para el niño y también para la familia que puso todo su amor y todo su cuidado en cuidar ese niño porque no hubo una legalización de la situación entonces ¿qué hacen los jueces de familia? señora cuénteme cómo encontró a la niña tiene usted testigo de lo que me está diciendo cómo lo puede demostrar en fin porque también llegan a ver las trabajadoras sociales a la casa de la señora donde vive cómo ha estado cuidando a la niña o al niño así sucede pero las situaciones no pueden dejarse sólo de hecho sin legalizarse porque si no se legalizan esas situaciones puede tener problemas posteriores ¿verdad? una persona no puede quedarse al cuidado de un niño sin ningún documento de hecho no es problema ahí le encargo que me cuide al nene como usted lo quiere no, no es así tiene que tenerse documentos ¿verdad? o por lo menos una carta donde la mamá le dejó a la niña o algo y de ahí presentar presentarlo ante la autoridad judicial son seres humanos ¿verdad? son seres humanos los niños y necesitan que se legalicen las situaciones no sé si ustedes han visto algún caso similar a lo que yo les menciono licenciada fíjese que yo sí conozco de un caso de una familia que que tuvo desde bebé a una niña y hasta que era tiempo de ponerla a la escuela entonces ya se percataron de que tenían que tener papelería legalizada y todo eso e iniciaron los trámites y el juzgado localizó a la mamá y ella declaró que ella no no quería a la niña porque lo que sucedió es que el esposo vivía en Estados Unidos y de repente cuando ella acababa de tener a la bebé el esposo regresó entonces para no tener problemas con el esposo se los dejó a esta pareja o sea que no era hija del esposo no era hija del esposo por eso la entregó pero fíjese que el caso ya lleva como unos siete años y después a pesar de todas las declaraciones y que la niña pues ni conocía a la señora que era su mamá no le han dado legalmente la tutela a los que son sus padres adoptivos digamos claro porque no hay oposición ahí no hay oposición de la madre no porque cuando vino fue esa la declaración que dio verdad y que ella no quería conflictos con el esposo porque él no sabe de la pero ahí bueno yo calculo verdad no conozco el caso pero considero que probablemente el abogado que está llevando el caso no lo está procurando ella debería de ir al juzgado o alguno de los que están cuidando a la niña deberían de acercarse al juzgado pedir información del juicio deben de tener el número del caso y ellos mismos ir al juzgado averiguar qué pasó porque probablemente ese abogado no está trabajando eficientemente está bien licenciada gracias uno siempre sus asuntos legales uno tiene que tener toda la información qué juicio es en qué juzgado está y averiguar cuál es la verdad verdad del caso qué es lo que está pasando realmente muy bien gracias extraño que no se lo hayan resuelto porque la mamá no no se está oponiendo Mayra Andrade Buenas noches licenciada yo tengo una duda con respecto al caso anterior que fue muy sonado cuando cambiaron a los niños creo que fue en el INX o no sé en qué hospital donde les dieron los niños equivocados cómo correspondería ir devolverles a los niños a sus papás o cómo es en ese caso licenciada así lo hicieron así lo hicieron devolvieron al verdadero niño con su familia biológica pero por supuesto ha habido un proceso que yo creo que no ha terminado contra el Instituto Guatemala de Seguridad Social incluso en el ámbito penal procesaron a a enfermeras que presuntamente fueron responsables del cambio de menores en el ámbito penal por incumplimiento de deberes se procesaron a a enfermeras y por lo relativo al daño causado los jueces establejeron yo creo que no ha terminado el caso pero un restablecimiento económico una indemnización que tiene que pagar el seguro social por el daño causado además de la la ayuda psicológica tanto para los niños como para los padres por los traumas que que les causó verdad todo ese problema ese tremendo conflicto gracias licenciada por los descuidos verdad que cometieron pero porque ambos padres se encariñaron con el bebé que estaban cuidando pero imagínense todos los conflictos que tuvieron porque no se parecía a ellos los niños de donde era un niño tan diferente no solo lo veían diferente a su forma de ser en lo físico en el color de piel en fin los padres verdad la desconfianza que hubo del del señor hacia la señora que le había nacido el niño diferente imagínense ellos han de haber sufrido mucho y siguieron sufriendo ya cuando les les devolvieron a su hijo biológico pero los separaron del que ellos venían cuidando y ambos hogares ambos hogares sufrieron esos problemas pero si hay responsabilidad hacia el instituto guatemalteco de seguridad social si hay una demanda de daños y perjuicios me recuerdo están cobrando una indemnización por el daño causado y además la ayuda permanente psicológica para para todos los afectados erica noemí carranza buenas noches buenas noches licenciadas fíjense que en este caso de lo de la tutela también podría darse como como para proteger a la persona que está dejando a su hijo porque en mi caso yo tuve una experiencia con una persona cercana y pues fíjense que ella la señora le dijo ah sí déjenme adivinio aquí lo cuido y no sé qué y ella le mandaba gasto pero pero cuando ella llegó a recoger a a a a a le pagó todo lo que le debía va pero no no quiso ella que le firmara recibo entonces le devuelve al niño a los meses ella tuvo un problema de salud y y vuelve a confiar en la señora para que le cuidara a la niña viene la señora y se va al juzgado a decir que ella había abandonado a la niña y no sé qué tanto le terminan quitando a la niña a la mamá la niña tenía como siete años en ese entonces ya como de unos 13 años la niña regresó con la mamá biológica pero ya no sé en qué condiciones volvió pero sí fue bastante difícil para la niña que difícil por eso tiene que haber programas para ayuda a las mujeres que son madres solteras verdad que necesitan ser madre es una tremenda responsabilidad y más aún cuando no se tiene apoyo familiar para cuidar a un niño ni se tiene apoyo del estado o institucional como guarderías como antes existían las guarderías en toda la república en la cual se le daba alimentación cuidados educación a los niños mientras las madres trabajaban eso es en lugar de ir avanzando estamos retrocediendo en ese sentido verdad porque existían en toda la república de Guatemala las guarderías guarderías con su colegio desde pequeñito los niños tenían a cargo de personas especializadas el cuidado de los niños tenían las niñeras tenían su comida sus pañales en fin todo lo que necesitaban todas las madres tenían donde dejar a sus hijos pero ahora es complicado está complicada la situación pero es urgente que existan esa clase de programas nuevamente que se reactive hay algunas ONGs que creo que sí están dando algún apoyo pero para todas las necesidades de toda la república no se está cubriendo en fin y ahora dice que ya no hay recursos a ver qué pasa es difícil es difícil imagínese la pobre madre qué situación ha de ver sufrido para estar pidiendo apoyo de otra persona para que le ayudara a cuidar a su hija tal vez ella trabajaba en algún lugar donde no no le permitían que llevara niños ¿verdad? porque en los trabajos no permiten que hayan niños hasta incluso ahora con la pandemia hasta existieron circulares de prohibición de que entraran niños a ciertas instituciones ¿verdad? pero con la pandemia se desató un montón de situaciones de seguridad decían ¿verdad? pero las pobres madres angustiando ya van quien les cuidara a sus hijos yo porque lo vi ¿verdad? lo vivimos ahí en donde yo trabajo por la mañana entonces es una situación tremenda y no habían guarderías funcionando ni pagadas ni pagadas los colegios cerraron solo era virtual y quien ayudaba para que los niños virtualmente estudiaran muchos se quedaron sin estudio todo este tiempo Mirsa Graciela Montenegro no solo pues no sé ¿verdad? eso hay situaciones y tendremos que recuperar el tiempo educativo de los de los niños ¿verdad? que no no pudieron estar ya en sus colegios para que los ayudaran yo tuve el caso de un niño que el niño no hablaba entonces la mamá y el papá se iban a trabajar ¿verdad? pero el niño empezó a crecer y no hablaba solo señalaba que quería con la manita ¿verdad? pero mi hijo hablaba le decía hablar decir platicar decir palabritas y el niño no hablaba entonces empezaron a angustiar los padres de qué estaba pasando con el niño ¿será que no puede hablar? decían empezaron ya a ellos a ver qué qué pasaba lo llevaron con un médico lo examinó el médico y el médico no encontraba nada ¿verdad? pero ¿por qué que el niño no hablaba? en fin que lo que le aconsejaron a la mamá que buscara una guardería para que el niño estuviera con otros niños y encontró una guardería apagada pues pero la encontró y el niño cuando empezó a relacionarse con otros niños empezó a hablar de ahí la psicóloga de esa institución lo que le dijo era que el niño lo tenían a cargo del cuidado de los abuelitos y los abuelitos no hablaban con él entonces por eso el niño no hablaba porque no no le enseñaban a hablar los abuelitos sino que lo que los abuelitos media vez él señalaba lo que quería por señas le entendían entonces él no tenía necesidad de hablar y por eso no hablaba pero cuando ya se relacionó con otros niños el niño inmediatamente se adaptó y ahora habla perfectamente desapareció el problema porque somos seres humanos que necesitamos comunicarnos con otros seres humanos y sobre todo cuando son pequeñitos es donde más necesitan porque todos los se va desarrollando por por imitación verdad pero así así sucede así fue la situación y si los padres ya andaban angustiados porque su hijo no hablaba y al fin encontraron cuál era el problema si Mirza quiere preguntar algo no solo dejó marcado no licenciada disculpe es que estoy oyéndola pero es que se me acaba esta cosa perdón los Gilberto López buenas noches buenas noches licenciada yo solo un recordatorio quiero hacerle lista yo recuerdo que en la clase pasada estuvimos conversando sobre la sobre el parentesco y toda la cuestión y la línea cómo se manejaba pero usted dijo que iba a subir un 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 matita ahí para identificar realmente la línea recta para que ya ya hemos estado trabajando con las gráficas porque se les preparó unas gráficas para que ustedes comprendan lo que yo quería transmitirles en la clase anterior lo que pasa que no pero estoy trabajando en eso ayer nos dedicamos a trabajar las gráficas si agradezco mucho yo cuando ofrezco algo trato de cumplirlo bueno entonces si no hay más preguntas nos vemos ah les tengo noticias ya me están pasando el calendario de exámenes finales nos quedan tres clases más empiezan ustedes sus exámenes finales el 23 de mayo van a empezar con penal uno el 25 de mayo tenemos los exámenes de civil entonces empiezan el 23 sus finales el 25 civil tienen Lida perdón yo creo que en el 16 el 16 inicia no me asuste así es licenciada y terminamos el 25 creo con 26 ay no me diga o sea solo nos quedan un par de días de clases de su personal no me asuste así es 25 las noches ay sí el 16 empieza primero institucional bueno todavía me falta el 16 empezamos entonces pues cuántas clases me quedan hagamos miremos la la cuenta dos clases me quedan tres así es bueno entonces me voy a apresurar para voy a tener que dar dos dos puntos por clase para poder avanzar más rápido porque me faltan los temas de adopción alimentos patrimonio familiar y registro civil entonces voy a dar dos temas por clase para es lo que empecemos a las cinco bueno si si ustedes me hacen el caso a las cinco por mí no hay problema no hay problema que manda de cinco a diez dos horas sí podrían sí 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 salimos bueno entonces sería de ver licenciada también los compañeros que trabajan ¿verdad? ¿qué manda? sí sería de ver también consultar con los demás compañeros que trabajan yo mando en claro el mensaje ¿verdad? que corroboren de todas maneras yo pongo yo pongo videos en el claro disculpe licenciada y si usted nos podría ayudar adelantándonos el material para nosotros poder leerlo y ya tener esas como que ciertas preguntas ya especificadas para poder hacérselas bueno está bien vamos a tratar de trabajar todo eso gracias licenciada muy amable muy bien y que a los compañeros del examen extraordinario les recuerdo que a las ocho voy a hacer el examen extraordinario ¿sí? bueno muy fina licenciada y vemos el próximo día a las cinco de la tarde sí sí claro